Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes No llegué a aprender a amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansado me detengo y pienso, si esto es lo que nos merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y aunque ese era yo mi empeño, el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que decía un día Pero si no hay amor sé que el deseo no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo Sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que des De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor y desearé Que tengas un buen viaje y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y le dije no a ser feliz 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 Y le dije no a ser feliz